Buenas tardes Marcos, Marcos Álvarez, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo. Ya estás preparado con nuestra sección de economía financiera que además siempre causa ese revuelo y ese interés porque nos traes aquí de forma muy fácil y de forma muy asequible, digamos, porque la economía siempre parece que es un tostón y de esta forma, pues bueno, estamos bastante enganchados a esta sección y nuestros oyentes también. Es de lo que se trata. Pues, ¿qué tema? Vamos a empezar con la sección y ¿qué tema de interés en la comunidad inversora de MarDividendos durante estas semanas ha habido? Pues mira, vamos a traer a colación el hecho de que en nuestro podcast, que grabamos asiduamente, en el programa de número 20 entrevistamos a una persona que ha hecho, Antonio Rico, que ha hecho un fondo de inversión que viene un poco a dar un resumen de todo esto de lo que hemos visto, de lo que es la gestión pasiva, con bajos costes, indiciada y fíjate qué casualidad que después de hablar con él el podcast ha tenido muchísimo éxito, ya va por 3.200 escuchas solamente en iVoox, o sea, para no hablar de iTunes y de YouTube y fíjate que le comentaba, oye, voy a comentarlo, si no te importa, y me dice, ¿cómo es que vas a Arganda? Y le digo, bueno, porque colaboro asiduamente con ellos y me dice, oye, que es que yo vivo en Arganda. ¿Vive aquí en Arganda? Vive en Arganda, no es que no vive en Arganda, es que vive en mi calle. Sí, o sea, podríamos hacer, pero lleva 14 años, o sea, ha sido una cosa de qué pequeño es el mundo, o sea, que fíjate, y además la historia la recomiendo, hasta incluso, fíjate, hasta no sé hasta qué punto un día nos podría acompañar, porque la verdad es que tiene una historia muy interesante y además explica las cosas de una manera didáctica que merece la pena, la verdad. Pues mira, como es tu sección, si lo ves conveniente, el día que quieras, aquí le abrimos las puertas y los micrófonos. Pues mira, no le he comentado nada, así que desde aquí le invitamos y seguro que tendrá bien hacerlo. Oye, la última vez dejamos el tema del anclaje de los precios como algo interesante en la vida financiera de todos y que tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar nuestras decisiones, tanto de inversión como en la propia vida, ¿no? ¿A qué nos referimos con el anclaje de los precios? Pues mira, el tema del anclaje de los precios es un tema muy interesante, que no es que tenga que ver casi ni con la economía ni con la inversión, sino que tiene que ver mucho con la psicología humana. O sea, el hecho de que, pues por ejemplo, en lo que a nosotros nos respecta de las acciones o de los fondos de inversión, pues imagínate, por poner un ejemplo muy chocante que nos pueda venir a la cabeza, vemos una acción como Red Eléctrica y a lo mejor nuestros padres o nosotros mismos la hemos visto, pues no sé, por decir algo, a 10 euros. Cuando la vemos dentro de unos años y está en 20, decimos, anda lo que ha subido, está más cara. No tiene por qué. A lo mejor a 20 euros hace el triple de beneficios que cuando estaba a 10. La gente siempre estamos fijándonos en un número y en el número es donde nos anclamos nuestra mente para decidir si una cosa tiene un precio o tiene otro. Y viceversa. Hay muchas veces que alguien dice, oye, mira, y además en la crisis, estos son casos reales, SACIR ha caído de 30 a 5, con lo que ha caído ya, con lo que ha caído, bueno, pues de 5 cayó, si casi cae un 80%, volvió a caer otro 80% después. Pues mira que es difícil. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver si los beneficios o la compañía hay una expectativa de que cada vez vaya a menos, pues tu anclaje de ver algo que está en 30 y que luego esté en 5, pues te puede parecer que está barata. Pues para nada, cuando estaba en 30, para nada mucho dinero y cuando estaba en 5, apenas, ahora que tenemos el tema, por ejemplo, de los salarios, que se dice, oye, vamos a ver si en el 2020 o en el futuro llegan los salarios a 1.000 euros, pues, bueno, pues a 1.000 euros, si hay inflación y si las compañías ganan dinero y que no te dice que en 1.000 euros tengas el poder adquisitivo de ahora más o menos. O sea, entonces al final, fijaos que siempre nos estamos anclando siempre en un número, como si el número nos fuera a solucionar algo o para tomar, digamos, decisiones y realmente anclarse en los números no es una buena idea a la hora de tomar decisiones y menos de inversión. No es recomendable, ¿no? Al final es más psicológico que... Claro, totalmente. Si no, hay que ver la rentabilidad en definitiva, es lo importante. Pero como en eso, como en todo en la vida, ¿eh? Siempre, alguna vez hemos puesto aquí el ejemplo de los niños, siempre este ejemplo de, ¿qué prefieres tener? ¿100 o 200? ¿100 o 200 qué? ¿Y comparado con qué? Sí, claro. Me prefiero ganar 100 si el pan cuesta un euro que ganar 200 si cuesta 20. Claro, todo depende de con quién lo compares y cómo lo tengas. Pues sí, vamos a hablar ahora de la burbuja inmobiliaria que hemos vivido en España durante estos años, que ha sido, yo creo, el claro ejemplo de anclaje, ¿no? Bueno, con esto tenemos historias para aburrir de todas, todas. Bueno, pues a quién no le suena el hecho de decir, si mi vecina vendió el piso en 40, ¿por qué iba a vender yo por menos de ese precio? Como es mío, ¿no? Claro. Y queda 42. Efectivamente, y entonces el precio se fijaba de esa manera. Entonces ya podía caer el precio de la vivienda, que como tu vecino hubiera vivido en 40, pues tú R que R, y a lo mejor recibías una oferta buena por 36, que todavía era buena, pero como la vecina ha vivido en 40, pues no. ¿Y luego qué pasaba? Pues que a 25. O sea, muchas veces anclamos los precios en cosas que son cotidianas de la vida sin tener, digamos, una expectativa. Fijaos ya ahora, esto es casi, casi, le voy a dar una vuelta a una historia que me pasó de manera real, ¿eh? O sea, imaginaos ahora que yo os dijera que alguien va a comprar una casa de 300.000 euros, y el día que va a comprarla sobre plano, y el día que va a comprarla le dijera a la constructora, oye, mira, si nos das 10.000 euros ahora, la casa, el día que te la demos, en vez de 300.000 te cuesta 200.000. Y dices, oye, pues bien, pues lo voy a hacer de esta manera, ¿vale? Oye, porque después me cuesta 200.000, pues pensaba gastarme 300, la casa me cuesta 210, menudo descuento. Bueno, vamos a darle a la vuelta. ¿Qué ocurrió con aquella gente que había comprado una casa de 300.000 euros, que dio 10.000, y que luego la casa no se hizo, ¿eh? Pero los precios cayeron a 200.000. Aquella gente quería que su casa se construyera porque parecía que había perdido los 10.000 euros que había puesto. No tenía ningún sentido. La cosa es que luches por tus 10.000 euros, si la casa no se hace, ¿para qué te los devuelvan? Pero ¿qué sentido tiene que te hagan la casa por 300.000 cuando ya el mercado te estaba ofreciendo lo que tú habías comprado por 300.000, por 200.000? Sí, sí, lo que ya no. Es cuestión de sumas y restas. Esto que estoy contando es una historia que le pasó a personas cercanas, pero vamos, con sus estudios, con sumas y restas, que cuando se lo haces ver de esta manera dicen, bueno, ¿y cómo te obcecas y te anclas en que parece que, como tú has puesto el dinero por delante, parece que si no llegas al objetivo es como que lo hubieras perdido? Digo, pero si en el fondo lo que te pasó fue casi una suerte. O sea, ha sido una suerte. Has ganado dinero. Hay 90.000 euros de diferencia. Ahora, a uno le duele el hecho de haber puesto algo y que parece que no lo tengan, pero tú por eso quieres que el contrato se lleve adelante. No, tú luchas por esos 10.000 para que te los devuelvan, pero en definitiva, suerte has tenido. Como eso, como a muchísimas otras promotoras que les ocurrió mismo que yo me quedaba loco cuando veía mejor en la televisión, no, estamos luchando aquí por nuestros derechos y para que se cumplan las cosas. Digo, pero esto es de locos. ¿Quieres que se cumplan las cosas por un precio, o sea, que casi se dobla? Muy por encima del mercado. Por encima del mercado casi se dobla y a lo mejor has puesto señales de 3.000 a 5.000 euros. Bueno, suerte es que ha ocurrido lo que ha ocurrido. Pero te anclas, tu cabeza está anclada en lo que acabas de firmar, en lo que acabas de hacer, en que pierdes el dinero y vas para adelante, sin ponerte a pensar un poco cuál es la globalidad que es lo que tienes. Y eso ocurre muchísimas veces. Hombre, pensado así, yo nunca lo había enfocado así, pero claro, reflexionas y tiene todo el sentido común. Y el que lo esté escuchando estará también pensando, como nosotros aquí, estará ahí dándole a la cabeza. A pesar de que pierdes 10.000 euros, has ganado dinero, porque no vas a tener que hacer el aportar el pago de los 300.000. Muchísimo. Tienes una ventaja muy favorable. A ver, los 10.000 euros es como dice Marcos, lúchalo, son tuyos. Claro, eso es independiente. Pero en conjunto global has llevado una pasta. Fíjate cómo tienes que ver las cosas. Por eso no hay que anclarse y hay que ver las cosas siempre con perspectiva. Para terminar la historia, una de estas personas me dijo que al día siguiente de hablar había sido el primer día que había dormido tranquilamente. ¿Cómo era posible que no se hubiera dado cuenta de una cosa tan absurda? O sea, que le estaba llevando pues de cabeza. O sea, fijaos hasta qué punto. Es que si al final lo quieres llevar hasta el extremo de llegar a la compra de esos 300.000, al final te hipotecas. Y nunca mejor dicho. No, no, es que... Porque estás fuera de mercado totalmente. Imagínate lo que supone estar pagando el valor de la casa de los 300.000 cuando sabes que el valor de mercado es de 200.000. Vamos, te sienta a cuerno quemado. Bueno, y había muchos casos en los que ya mejor a mejor. Los no se habían hecho segundas promociones y las primeras que eran casas idénticas podían costar entre un 50 y un 60% más baratos. O sea, que es que ya las cosas eran surrealistas si te pones a pensarlo. Pero, oye, esto es como todo. Te has comprado el billete en un autobús que para 20 veces hasta que llega a tu destino y te lo has comprado. Entonces viene alguien y te dice, hombre, vas para allá, monta mi coche. Y dices, no, que ya me he comprado el del autobús. Chico, tira el billete, vas en el coche mejor, no paras y llegas antes. O sea, pero no, te ocecas porque parece que si tiras el billete lo pierdes. Bueno, pues aquí tenemos dos buenos ejemplos de anclaje. Sí, sí, eso nos vamos. Oye, ¿esto que estamos comentando tiene reflejo en la economía como estudio? Bueno, efectivamente. Esto está ya más que demostrado. Se llama la neuroeconomía o las economías conductuales. Y bueno, aquí de verdad os podría aconsejar bastantes libros. A mí me gusta mucho un escritor que se llama Economista, más que escritor, que escribe, que se llama Dan Ariely. Y bueno, tiene libros, bueno, los títulos de los libros son Las trampas del deseo. O sea, que te van diciendo cómo uno ve una cosa y la realidad siempre es otra. Y tiene muchos estudios que hace en la realidad con estudiantes y con la vida cotidiana que son, pues, muy chocantes. O sea, muy chocantes como el hecho de que a lo mejor hace pasar unos cuantos estudiantes y les da un termo y les dice, ¿cuánto costaría este termo? Entonces ellos te dicen, ¿cuánto tengo que comprarlo? Pues 6 dólares. Y al cabo del tiempo les da lo mismo y les da otro termo. Y dices, oye, ahora mismo el termo es tuyo. ¿Por cuánto lo venderías? Toma, por 10. O sea, cuando lo tienes que comprar, 6. Cuando lo tienes que vender como es tuyo, 10. O sea, el mismo objeto le vas poniendo el precio, que puede llegar a ser el doble dependiendo si tienes que hacerlo de un lado o del otro. Y es muy chocante también el estudio que hace con el tema de los chocolates. Por ejemplo, ponía chocolates a un céntimo, un chocolate no muy bueno, y al lado chocolate belga a 30 céntimos. Entonces a la gente le preguntaba, decía yo, ¿cuál quieres? ¿El de un céntimo o el de 30? Hombre, la gente cuando se rascaba el bolsillo tenía que sacarlo, ya que estaba puesto, pues el belga. Oye, chocolate de calidad. Al segundo cogía y decía, voy a restar un céntimo. Claro, el de un céntimo se quedaba gratis y el otro de 30 pasaba a 29. Oye, chico, lo del tema gratis es algo, o sea, tú puedes ver una cola, aunque regalen globos pinchados, todo el mundo ve detrás de esa cola. Nadie cogía al belga, todo el mundo, fijaos que el precio, la misma diferencia de precio, todo el mundo a por el gratis. ¿Por qué? Porque hay un anclaje con el tema del gratis que aunque te regalen un papel, haces una cola de dos horas. O sea, es algo, digamos, que se nos va por encima, digamos, de lo que es, el hombre es así de esta manera. Mira, entonces, para que veáis que las trampas del deseo, el tema de las economías conductuales, el hecho de que en neuroeconomía esté demostrado que seguimos el efecto manada, que nos ha hecho que sobrevivamos, o sea, que el hecho de que veamos leones y salgamos todos corriendo en una dirección para salvarnos, ha hecho que estemos hoy aquí. Pero que en los temas de la inversión, cuando la bolsa baja y salimos todos corriendo y vendemos, pues estamos haciendo justamente lo contrario. El hombre está preparado para sobrevivir, pero no debe estar preparado para invertir, porque justamente hacemos lo contrario. Alguna vez he comentado aquí que Peter Lynch, en su fondo, el Magellan, que estuvo durante 13 años, hizo un 30% anualizado. Todo esto es 30.000 euros que se conviertan en 900.000 en 13 años. O sea, fijaos. Bueno, pues muchísimos inversores perdieron dinero en su fondo. ¿Por qué? Porque cada vez que caían lo vendían, cada vez que subían lo compraban. Claro, así no haces un duro nunca en tu vida. No haces nada. ¿Por qué? Pues porque tienes el efecto metido en la cabeza de en cuanto caes salgo corriendo. En cuanto sube hay que comprar. Justamente es lo contrario. Las trampas del deseo. Bueno, pues es un libro, yo lo he visto, lo he ojeado, no lo he llegado a leer, pero ya me está interesando. O sea, que es recomendable, porque los ejemplos que nos estás poniendo la verdad es que son interesantes. Hay otro libro, mucho más largo, Daniel Kahneman, que fue premio Nobel, se llama Pensar rápido, pensar despacio. Y la verdad es que en ese libro muchos ejemplos que he contado aquí, de la piscina, del doblar, vienen a ver cómo rápidamente, el pensamiento tiene siempre dos niveles. Uno que es demasiado rápido y que siempre el del segundo nivel, que es párate a pensar las cosas, porque seguramente no tendrás la misma decisión que si lo haces de manera muy rápida. O sea, el tema de la relación entre el deseo y la economía es para escribir enciclopedias. Sí, sí, bueno. Revisar la historia es para escribir enciclopedias del tema. Marcos, has comentado en alguna ocasión que el IBEX es engañoso. Aquí te vamos a preguntar por qué y ya cómo estamos con lo del anclaje. ¿Existe efecto anclaje? Bueno, en el IBEX no es que exista un efecto anclaje. Lo que existe es un efecto, como he dicho, muy, muy engañoso. ¿Por qué digo esto? Porque los índices, por lo general, no ocurre en Alemania, no ocurre en Brasil, pero por lo general casi todos los índices de todos los países tienen un efecto que es de capitalización. Es decir, que el IBEX representa lo que capitalizan las compañías, que no está mal ni bien. Oye, es un índice tal cual. Pero todo el mundo lo entiende. Cuando digo todo el mundo, es todo el mundo, ¿eh? Televisiones, periodistas, os aseguro que tengo una guerra con esto en mediática cuando hablo en los foros o cuando voy a algún evento al respecto. ¿Por qué? Bueno, pues porque el IBEX, por ejemplo, en 2007 estaba en 16.000. Hoy ha cerrado menos de 10.000. ¿Qué es lo que entiende todo el mundo? Todo el mundo entiende que cualquier persona que metió 16.000 euros en 2007, hoy tiene 10.000 porque el IBEX estaba en 16.000 en 2007 y hoy está en 10.000. Todo el mundo, por lo general, entiende eso. Eso no es así. El IBEX, durante todos esos años, ha estado repartiendo dividendos que se ha ido reinvirtiendo en el propio índice. Claro. O sea, el que hubiera metido 16.000 euros en 2007, no se ha hecho rico. A lo mejor tiene 18.000. Pero desde luego no está perdiendo 60%. Está a lo mejor ganando un 10. O sea, fijaos, la película, la película. Y muchas veces cuando en la radio, en la televisión, muchas veces no, todos los días cuando dicen hoy ha cerrado el IBEX, todavía estamos a un 60% de los máximos. No es cierto. En capitalización, sí. Pero en lo que todo el mundo entiende por ganar, por digamos, ganar capital, un inversor normal y corriente, que invierte en un índice, para nada. Y esto es algo, de verdad, que es una cosa curiosa. En los medios se habla poquísimo de ello. Y de hecho, la gente, bueno, tal es así si piensa, que fijaos lo que me llevó a pasar en su día. Un día yo explicando esto en un hilo de un foro, recibí un mensaje particular que me dijo oye, si estoy entendiendo lo que estás diciendo, es que yo que invertí en el IBEX cuando estaba en 13.000, si yo ahora miro mi cuenta es que estoy ganando dinero, y dices que yo no la quería ver de lo mal que me siento de verlo perder. Y yo le dije, rico no te has hecho, estás ganando pasta. Y sale rojo, ¿no? Y claro, bueno, pero bueno, ¿cómo es posible? Pues para que veáis, o sea, qué cosas pueden llegar a pasar, ya no con los anclajes de los precios, sino cómo jugamos en nuestra vida normal con los números y cómo la gente los traslada a lo que piensan que es… Es un pensamiento muy generalista, ¿no? Por si irte directamente al índice a la media… Claro. Bueno, como tal, existe el índice por capitalización, pero es que el índice con dividendos existe también. Lo que yo nunca he entendido es por qué no se dice. O sea, igual que cuando llegan las noticias de no sé qué, hoy el IBEX ha caído un 5% o un 2% o ha subido un 1% y el IBEX con dividendos ha subido un 1,2. ¿Vale? O sea, eso ocurre muchas veces. Fijaos, no hace mucho, él hace semanas repartió dividendo telefónica y ocurrió una cosa muy curiosa y es que el IBEX cayó, pero el IBEX con dividendos subió. Subió, claro. Toda la noticia que fue, el IBEX no ha podido subir, no ha acompañado al resto de Europa. Mentira. El IBEX ha subido, lo que pasa es que ese euro, ¿dónde crees que ha ido? ¿Cuándo ha repartido telefónica el dividendo? Al bolsillo, al bolsillo del inversor. Al bolsillo del inversor. No ha venido un enano y se lo ha llevado. Esto es como si tú te compras una casa y la alquilas, cuando la alquilas ese dinero, ¿quién va? Va para ti. Pues esto es lo mismo. Tú alquilas una casa y tienes el valor de lo que cuesta la casa y si la alquilas, el valor del alquiler. Sí, la rentabilidad. Pues este es el símil. Todo el mundo se piensa que el valor del alquiler se lo queda a alguien. No te lo quedas tú. Efectivamente. Oye, ¿existe alguna forma o producto para beneficiarnos del comportamiento que parece estar en las decisiones de las personas y que no siempre es el más adecuado? Bueno, la forma está clara. Hacer lo contrario de lo que pienses y me ha llegado un momento. Llegado un momento. Como esto es complicado, yo siempre he comentado que lo mejor en este sentido es intentar buscar la recurrencia. Es decir, oye, cada uno va ahorrando poco a poco. Pues el hecho de que vayas comprando recurrentemente a la que compres, pues a precios, digamos, medios, a ver cuando estés arriba, abajo, ¿vale? Y que te quites, digamos, la emoción posible de que cuando las cosas puedan ir relativamente mal, pues no te dé por intentar hacer aquello que no debes hacer, que es vender. Porque lo normal es comprar. Pero ojo, yo también sé que cuando las cosas caen es muy difícil comprar. Esto hay mucha gente que muchas veces me dicen, Jolín, ¿qué difícil es comprar cuando todo sube porque está caro? Digo, bueno, pues pruebo hacerlo cuando esté bajando y esté barato. Porque el miedo es libre y no es nada fácil. ¿Qué podemos adelantar para los próximos programas? Pues, hombre, podemos adelantar que hay un tipo de inversión que se llama Value Investing. A mí es un tipo de inversión que realmente me gusta mucho. que no es que se base en el tema de las emociones, pero evidentemente cuando llegan grandes caídas llevadas por las emociones ocurre que ciertas cosas bajarán porque tengan que bajar. Pero es que muchas veces que cosas que bajan mucho no tienen por qué. ¿Por qué? Porque la emoción es capaz de hacerte que incluso las buenas acciones caigan simplemente por el pánico. Bueno, pues este tipo de inversión que lo que hace es valorar los activos de compañías y si están por debajo del precio que ellos estiman que tienen que estar, pues lo que hacen es comprar independientemente de cómo esté el mercado. Luego es una forma de invertir nada emocional que tiene una metodología de valoración que en el largo plazo se beneficia de qué? Pues se beneficia del efecto manada, se beneficia de las ineficiencias del mercado. De que cuando hay mucha, mucha venta y todo cae de precio, pues es cuando hay que comprar y viceversa. Y cuando hay mucha euforia, pues evidentemente sus valoraciones llegan a ser muy altas y lo difícil que es vender. Pues esto lo veremos ya en septiembre porque en agosto no tenemos programa. Además, esta sección, como decía yo, está siendo muy seguida y hemos tratado aquí la calculadora de la vida. Es una sección muy interesante, francamente. Hemos hablado también del tema del alquiler famoso del coche, también que dio mucho que hablar, ese coche mensualmente alquilado. Ese tiene mucho que hablar, vamos, con los amigos lo que más. O sea que es muy interesante y estaremos expectantes en septiembre a esa forma de invertir y a todo lo que nos vas preparando mes a mes. Desde aquí, darte la enhorabuena por esta sección. A vosotros. Y que pases buen verano, Marcos. Igualmente. Muchas gracias a vosotros. Felices vacaciones, sí.